Hola a todos, hoy les voy a hablar sobre el omega 3 y el omega 6. El omega 6 es inflamatorio y el omega 3 no. Hoy en día nosotros tenemos el omega 6 muy elevado, pero no es porque nosotros lo escojamos, es porque la industria de comida que es muy grande pone en los alimentos, en nuestros alimentos aceite de soya y aceite de maíz, que estos tienen niveles de omega 6 muy altos y lo que nosotros queremos es tenerlos nivelados. Entonces, ¿podemos consumir más omega 3? Los beneficios del omega 3 es que nos desinflan, nos previenen por algunos cánceres, nos ayudan al crecimiento de nuestro cerebro, también nos ayuda al rendimiento cuando queremos hacer un esfuerzo físico mayor. Entonces, ¿en qué comidas nosotros podemos encontrar el omega 3? En la chía, en la linaza, en el salmón, en la tuna. Cuando vayas a comprar el salmón y la tuna, estos pescados tienen que ser comprados que digan que vienen del océano. Algunas veces el paquete dice como vienen de su origen salvaje. No que vengan de fincas, porque los alimentan diferente. En las fincas le ponen maíz, entonces tienen muy diferente alimentación. En su origen, el océano, ellos comen pescados chiquitos. Entonces, de ahí nosotros tenemos los nutrientes. Entonces, si tú quieres reducir estos problemas y nivelar el omega 3 y el omega 6 en tu vida, empieza a consumir más omega 3. Muchas gracias por estar conmigo. Chao.